¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, su servidor y amigo Julio César González Cabrera, director de la misma. En esta ocasión para dirigir un sencillo pero significativo, muy significativo mensaje para todo el equipo de trabajo que tiene TV Nicolaita en esta ocasión para felicitarlos por sus 29 años de trabajo. Se dice fácil pero significa un acompañamiento, una cercanía con todas las dependencias. En nuestro caso la Facultad de Enfermería está muy agradecida con TV Nicolaita por los eventos culturales, deportivos, sociales que muy atinadamente han difundido. Se dice fácil, insisto, pero significa mucho trabajo. Enhorabuena, muchas felicidades, reciban un fuerte abrazo todos, todo el equipo.